Música Bienvenidos a Metrópolis, como siempre estoy muy contenta de compartir con ustedes lo que está pasando en los diversos lugares donde se realizan las actividades culturales de nuestro país. Ya saben que la cultura nos ayuda a ser mejores, pero que la cultura es parte de la expresión que tenemos todos nosotros. Y justamente hablando de eso que nos identifica, en el Igna de Miraflores se ha presentado una exposición interesantísima. Marcela Olivas, ella ha hecho la curaduría de lo que se trata las celebraciones de oficios y tradiciones. Ha ido por todo el norte de nuestro país y nos trae en 10 secciones los diversos objetos utilitarios que nos hablan de la tradición a través del arte popular. Hola amigos, bienvenidos a la muestra, celebración de oficios y tradiciones, arte popular del norte peruano. 23 años que llegué a esta ciudad Digamos que están reunidas las expresiones más importantes del norte del Perú en textiles, el arte de hacer sombreros, la cerámica, los paños y el arte religioso. En fin, hemos tenido que hacer una selección de las piezas más importantes dentro de las técnicas más importantes que identifican al norte. El objetivo es poner en valor los oficios y las tradiciones artesanales que hay en el norte. El tema es que el sur ha sido más trabajado tradicionalmente y el norte continúa con una tradición de ceramistas, de maestros que hacen filigrana, de tejedores. Por ejemplo, uno de los aspectos más importantes que se muestran acá es toda la parafernalia que hay alrededor del caballo de paso peruano, donde hay talabarteros, hay gente que teje sombreros, salchales, etcétera, para vestir al caballo y al cabellero. A que vengan a esta muestra encontrarán, aquí se identificarán con el arte popular de Cajamarca, de Amazonas, de Lambayeque, de La Libertad, de Piura. Y se trata de poner en valor y celebrar a estos maestros tradicionales que continúan y persisten haciendo su trabajo manual. Increíble la cantidad de objetos que se producen en nuestro país y es importante destacar el labor de los artesanos y decirle a las nuevas generaciones que no pierdan todo lo que los abuelos les han dejado, porque hay que conservar las tradiciones populares que tenemos, porque ahí se basa lo que somos, esta identidad nacional. Una exposición para no perdérsela y un beso para Marcela. Nos vamos ahora sí con el décimo Festival Internacional de Artes Escénicas. Es increíble este festival que empezó muy pequeñito, cada vez nos sorprende con la cantidad de grupos teatrales que vienen de diversas partes del país. Esto se realiza en diversos distritos de Lima Norte y es la oportunidad para el gran intercambio cultural teatral, pero también para aprender, conocer y acercarnos a lo más bello que tenemos como es el teatro. Hola amigos de Metrópolis, soy Ángelo Sandoval y estoy aquí para presentarles el décimo Festival Internacional de Artes Escénicas de Lima Norte. Este décimo Festival es el FIAE, es el Festival Internacional de Artes Escénicas que venimos hace 10 años desarrollándolo aquí en Lima Norte, en los ocho distritos, con sede central en Comas, donde traemos propuestas nacionales e internacionales de teatro, danza, títeres, cine, fotografía. Este año es una edición especial porque son 10 años y traemos cerca de 15 compañías internacionales, 10 nacionales, donde destacan las compañías de Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, México, Angola, Francia y Canadá. ¿Cómo es su nombre? No le dije, Josefina. Ah, y usted me recuerda a su tía Mercedes, no está más loca porque no puede. Bueno, es un festival que trata de integrar a todos los grupos emergentes de la zona norte, ¿no? El FIAE es como un punto de encuentro de todos estos grupos que están emergiendo y han venido emergiendo durante unos años atrás y se reúnen una vez al año a exponer todo lo que han aprendido durante ese año o las nuevas propuestas que tienen para presentar al público en general. Bueno, nosotros tenemos una función de circo, ¿no? Nosotros somos un colectivo artístico que se llama Circo Clown. Mi nombre es Víctor Pacheco y yo soy representante de este colectivo artístico donde yo también participo artísticamente presentando números de clown y números de malabares, ¿no? Los primeros años era una temática totalmente libre ya que estábamos en una especie de formar públicos. En estos momentos el festival ya tiene una envergadura mayor y por ello requiere algunos recursos. Tenemos entradas populares desde 5 soles y está dirigido para toda la familia. También van a haber talleres comunitarios para toda la comunidad y talleres profesionales. No dejen de aprovechar esta oportunidad y vengan a disfrutar de espectáculos de gran calidad con teatro, títeres, danza, fotografía, cine, para que lo pasen muy lindo con toda la familia. Y ahora sí es momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque ya está aquí en los estudios Ana Karina para presentarnos su nuevo videoclip. Realmente es de una belleza increíble, pero va a cantar también con nosotros el tema Me cansé. Volvemos con todo eso luego de la pausa. ¡Gracias!